Al chocar la motocicleta que conducía, chocó con una camioneta en el tramo carretero Las Garitas, el Mahahual, allá en Arroyibuero, en Sánchez, provincia de Samana. José Luis Custodio de la Cruz, de 32 años, quien según la información, chocó de frente con la camioneta. El cuerpo de Custodio de la Cruz fue levantado por sus propios familiares, que llegaron al lugar y lo transportaron en una camioneta hasta donde residía.